Yo no veo nada que sea un flash informativo Ay Ay, tremendo susto que me pegué ¿Son ustedes del equipo WIOA? Sí, sí, sí Sí, somos el equipo del noticiero WIOA El noticiero más increíble de la nación Y dígame, ¿dónde está la noticia? La noticia está por acá Pues quiero ver la noticia y voy a ver qué será Un minuto después Ay, pasó una hora y no veo ningún flash informativo Aquí está la noticia A ver ¿Dónde está?